El amor es así, y al hacer lo brilló, todo es más bonito, y en él se nos da, todo eso que está, y lo que nos he escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no se cuentan ni hablan, un encuentro perfecto, entre tuyo y mi cuerpo, nuestra alma no va, nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta, nuestras curvas se marchan, nuestras curvas se marchan, en mi vida perfecta. Este amor de los dos, es locura que traba, este sueño de paz, bonito amor de más, y cuando nos besamos, a la mano llegamos, la mitad de afuera. Nada más de ti, tiene forma y real, y si estás conmigo, es silencio total, de tu alma muy compleja, así es nuestro amor. Y si estás conmigo, es silencio total, de tu alma muy compleja, así es nuestro amor. Este amor de los dos, es locura que traba, este sueño de paz, bonito amor de más, y cuando nos abramos, a la mano olvidamos, la mitad de afuera. Cada parte de ti, tiene forma y real, y si estás conmigo, es silencio total, de tu alma muy compleja, así es nuestro amor. Y si estás conmigo, es silencio total, de tu alma muy compleja, así es nuestro amor. Y si estás conmigo, es silencio total, de tu alma muy compleja, así es nuestro amor. Y si estás conmigo, es silencio total, de tu alma muy compleja, así es nuestro amor. Y si estás conmigo, es y no te Нав должен ser tu alma muy larga, así es nuestro amor.